Es una enorme satisfacción comprobar cómo se hace realidad un proyecto deseado, querido por los vecinos de Collado Villalba y de los demás municipios de la sierra, que sirve para mejorar el bienestar de todos ellos. Y es una mejora sustancial para todos los vecinos de la Sierra Norte de Madrid. Pero lo es también para el conjunto de los ciudadanos de nuestra región, porque ya saben que pueden elegir libremente este hospital enclavado en la Sierra Madrileña. Este va a ser el hospital número 12 que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde que yo soy presidenta, ha puesto a disposición de todos los madrileños en los últimos años. No solamente servirá para curar, para sanar y para operar, sino que también tendrá las unidades de diagnóstico tecnológicamente más avanzadas, que es lo que nos permite luchar contra las enfermedades y ganar esa batalla porque detectamos a tiempo la patología que tenemos. Porque es verdad que a pesar de la crisis, la sanidad sigue siendo una política prioritaria para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y con este nuevo hospital pulmina en ambicioso plan de modernización, ampliación y mejora de la sanidad madrileña. Este es el hospital número 12 y hay que decir que en los últimos ocho años se ha hecho el mayor plan de ampliación de infraestructuras sanitarias que ha tenido lugar nunca en la historia de ninguna de las comunidades autónomas ni tampoco de las regiones europeas. Muchísimas gracias.